El final se acerca ya, lo esperaré serenamente Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente Y vi la inmensidad sin conocer jamás frontera Si bien logré vivir a mi manera Jamás tuve un amor que para mí fuera importante Porté solo la flor y lo mejor de cada instante Y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Si bien todo eso fue a mi manera Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané, tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré, también me amé Puedo seguir hasta el final A mi manera Tal vez también vivé Cuando yo más me divertía Quizás yo desprecié Aquello que no comprendía Hoy sé que firme fui Y que afronté ser como era Si bien logré vivir a mi manera Porque sabrás que un hombre al fin Conocerás por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Puedo seguir Hasta el final Y a mi manera No hay por qué hablar No hay por qué más ot UN meto Y Porque Dud Todo Un Extra ened Peza Ela